El diseñador de moda italiano Roberto Cavalli ha muerto este viernes en Florencia a los 83 años tras una larga enfermedad, según han confirmado medios italianos. En el momento del fallecimiento se encontraba junto a su pareja desde hace 15 años, la modelo sueca Sandra Nilsson, madre de su sexo hijo. El pequeño acaba de cumplir un año de edad. No le gustaba que le definiesen como diseñador, sino como un artista a las telas. Roberto Cavalli, Florencia, 1940, lo era, sobre todo en lo que a Stampassion se refiere, pensar en su historia y en su firma es exponerse a una vorágine de colores y, prints, en los que destaca, con permiso de la amalgama de flores y dibujos abstractos, los de inspiración animal. Esa es una de las palabras que define el legado del italiano, animal. Visceral. Fuerte. Exuberante. Porque no todas las mujeres han querido ser siempre delicadas y románticas, las hay quienes tienen el exceso y el maximalismo como su estilo de cabecera. Y para ellas, Cavalli fue una respuesta salvaje y rotunda para sus deseos. Vamos a verlo. ¿Qué es el objetivo de los alumnos?